Hola, soy Tracy Tokohama Espinosa y es un placer para mí compartir algunas ideas sobre los beneficios de programas de desarrollo temprano de alta calidad. Yo enseño un curso en la University of Harvard que se llama la neurociencia del aprendizaje. También trabajé en un panel de expertos de la OCTE para la nueva formación docente y soy profesora afiliada con Flaxo. En este video voy a hacer un resumen sobre los beneficios y los desafíos de programas de desarrollo temprano de alta calidad y poner en escenario los programas de Ecuador en comparación con el resto del mundo. Pero este resumen va a ser bastante breve porque cuando estamos juntos lo que quiero es enfocar en otro ángulo, el ángulo más en particular de la formación docente y su conocimiento sobre el cerebro en desarrollo. La idea más clave aquí es que al respecto al cerebro es mucho más fácil hacerlo bien la primera vez que tratar de arreglar problemas más tarde. Cuesta mucho más energía en el cerebro desaprender y reaprender algunos conceptos que hacerlo bien la primera vez. Entonces parte de esto tiene que ver con una nueva formación docente para crear las condiciones por una excelente educación en las edades tempranas. Quiero motivarles a todos a visitar nuestra página web de conexiones para revisar otros videos, otros documentos, publicaciones que pueden ser de ayuda en su labor con los niños pequeños. Y si tienen preguntas muy específicas, por favor no duden en escribirme. Entonces la respuesta más corta es que hay beneficios de programas de desarrollo temprano de alta calidad, pero solo si son de alta calidad. Al ver programas que son simplemente lo que llamábamos antes, guabawasis, los que eran de simplemente un lugar para cuidar al niño, pero no hay ningún tipo de estímulo, los estudios muestran efectos muy mixtos y hasta negativos cuando los programas son de mala calidad. Es por esa razón, entonces tenemos que entender bien qué es calidad, qué es calidad educativa en términos de educación temprana. Hay que reconocer en Ecuador, los avances han sido tremendos. Tenemos mejor documentación, tenemos más datos sobre cuestiones educativas, tenemos mucha más cobertura y acceso. La mayoría de la gente sí tiene acceso a la escuela. Tenemos un nuevo marco legal, nuevas leyes, normas, ya una mejor estructura lógica. Pero para llegar a calidad educativa hay que hacer ese análisis de brecha. ¿Qué nos queda por el medio que tenemos que mejorar para realmente llegar a tener esa educación de calidad? Y hay varios puntos. El número uno, en mi opinión, es el reclutamiento de docentes de calidad. Que ellos están mejor formados para tener información sobre el cerebro en desarrollo, sobre las condiciones que son factores de riesgo o de protección por los niños en nuestra sociedad. Y después que están laburando debe existir una mejor formación de los docentes, no solo desde la universidad, pero en el desarrollo profesional. Hay que documentar mucho mejor los avances que tenemos en Ecuador. Hay bien pocos estudios que están documentando estudios longitudinales, comparando poblaciones a lo largo de tiempo. Y muy poca investigación comparando el Ecuador en contextos internacionales. Tenemos que revisar nuestros sistemas de evaluación, cómo decidimos si eso es un buen o mal programa de educación inicial. Y hay que revisar y revisitar nuestras prácticas en el involucramiento de las familias y de la comunidad en la educación de los niños pequeños. Y al final, un punto muy importante es una mejor coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión, Economía y Social. Hay varias iniciativas, pero yo creo firmemente que uno más uno es tres. Hay una iniciativa en un ministerio y otro en otro ministerio, pero al momento que deciden trabajar en conjunto, van a salir favoreciendo mucha más gente que trabajando así solos. Entonces hay que llenar esta brecha para realmente tener una educación de alta calidad. Un resumen súper breve, los beneficios de los programas de desarrollo temprano muestran que hay beneficios a la sociedad. Hay efectos a largo plazo, no solo en el momento que el niño está participando en el programa, sino a lo largo de la vida. Los niños que participan en programas de alta calidad muestran que terminan más años de escolaridad en general. Hay una disminución en la criminalidad, porque la gente más educada no roban. Y hay una reducción en embarazos, adolescentes. Entonces la gente más educada tampoco tiene este tipo de dificultades. También hay beneficios a la salud en general. Al invertir en la educación temprana, ahora gastos en la salud en los adultos. Otros beneficios son en equidad. Los que más ganan a través de intervenciones de educación temprana son los que más necesitan la intervención. Los de bajo nivel socioeconómico, donde tienen los dos padres de familia trabajando o vienen de barrios muy pobres. Y los niños con necesidades especiales o los que hablan otros idiomas en casa también benefician. Todos benefician, pero ellos benefician aún más. Hay otros beneficios que son a nivel socioemocional. Hay distreses sociales que tienen que ser aprendidos en contextos sociales. Los niños que solo están en la casa o solo están con la mamá todo el día, no desarrollan esas distreses sociales muy necesarias. Pero los niños que tienen que negociar la vida, tienen que comunicar con otras personas, desarrollan aún más las distreses necesarias por el futuro de interacción en la comunidad. También sabemos que hay beneficios en general a la creatividad en buenos programas de educación inicial, donde les permiten a los niños hacer equivocaciones, de probar diferentes cosas, de hacer errores y ser corregidos, pero ya se crecen a través de la experiencia. Aprenden a ser perseverantes y de ver otras perspectivas, de aprender a expresarse en distintas formas. Todo esto son beneficios de buenos programas de educación temprana. Y también hay beneficios cognitivos de buenos programas de alta calidad. Se nota que los niños que vienen de familias desfavorecidas en general entran con un nivel de lenguaje bastante más bajo que niños de alto nivel socioeconómico, que tienen muchos libros en la casa, padres y madres con un alto nivel de educación. Entonces, lo que es importante es entender cómo se puede llenar esta brecha entre los que tienen y los que no tienen a través de una buena estructura escolar. El acceso a libros, a la estimulación que no reciben a veces en sus propios contextos en la casa. Los programas de alta calidad pueden llenar esta brecha. Y también hay beneficios de salud y de cognitivo de corto plazo. Realmente se pueden ver los beneficios. Entonces, no tiene que esperar hasta que el niño ya ha crecido para ver si hay importantes ganancias a través de buenos programas de educación temprana. Si sabemos que el niño es lo que es porque hereda ciertos genes, estos genes están potencializados por su ambiente. Entonces, si no hay esta estimulación, entonces no importa qué tan buenos los genes si no tiene la oportunidad de utilizarlos adentro de un contexto social. En este caso, la educación o la escuela temprana. También hay que reconocer que los buenos programas de desarrollo temprano toman en cuenta los factores de riesgo y factores de protección de cada individuo. Conocen los niños por individuos. Entienden los factores de riesgo que puede estar en la vida de un chico. No son las mismas que están en la vida de otro chico. Los factores de protección igual. Entonces, el contexto que vive este niño decide si los factores son de riesgo o de protección. Y hay que ayudar a los docentes a entender cómo reconocer esos factores. Hay mucha literatura sobre esto y muchos que muestran que se desarrolla, por ejemplo, resiliencia en niños debido a ciertos factores de protección. Por ejemplo, un buen docente puede ser un factor de protección por un niño que vive en condiciones de riesgo en la casa. Los factores de riesgo y de protección son iguales, pero dependen del individuo si le sirve como de riesgo o de protección. Por ejemplo, su vivienda es un factor de riesgo o de protección. Los factores demográficos o económicos de donde vive este chico son factores de riesgo o de protección. Hay que verlo cada niño por individual. También hay factores de riesgo y protección de la familia. Obviamente, si el niño sufre de abuso o negligencia, eso sí es un factor de riesgo tremendo, igual que disfunción familiar. Pero puede ser que la familia extendida, la tía que vive al lado, puede ser un factor de protección. Entonces, tenemos que entender cada niño dentro de su propio contexto. Existen factores de riesgo y factores de protección desde la escuela también y los padres, los otros amiguitos con quien está estudiando. El clima escolar, la cultura de la escuela, las amistades y intereses que puede crecer adentro de ese contexto o no. Cada uno de esos sirve como un factor de riesgo o de protección por cada niño. También el mismo niño tiene factores de riesgo o de protección debido a su propio ADN, de sus genes que hereden, de la buena o mala nutrición en sus primeros años de vida. Todo esto puede servir como factores de riesgo y o de protección. Y tenemos que revisar en cada individuo qué realmente está incidiendo en la vida de cada niño en nuestros escuelitos. Y al final existen factores de riesgo y de protección dependiendo en la sociedad y las políticas nacionales que existen. Tenemos una muy buena suerte que en general en Ecuador tenemos leyes que protegen al niño, que son realmente que favorecen los menos favorecidos en términos de situaciones socioeconómicas. Entonces, comenzando con ciertas leyes, podemos ver ciertos senderos hacia prácticas que sirven de protección para cada niño. Entonces, en el discurso vamos a hablar de los factores de riesgo y de protección a cada nivel, ¿no? Al nivel de la comunidad, de las escuelas y padres, el individuo mismo, la familia, la sociedad, para realmente entender qué es educación de calidad y qué son los posibles resultados que generen las condiciones bajo las cuales podemos decir que Ecuador tiene una educación inicial de alta calidad. También vamos a discutir sobre términos. Tenemos un problema en Ecuador porque tenemos una mezcla de términos. ¿Qué es el desarrollo temprano? ¿O qué es la niñez plena? ¿O qué es educación temprano? ¿Estamos hablando de la misma cosa? ¿Estamos hablando de la misma edad? Tenemos que revisar y quedarnos de acuerdo. ¿De qué población estamos hablando? ¿Cero a tres años? ¿Cero a cinco? ¿O lo que dice UNESCO será ocho? ¿De qué edad estamos realmente categorizando esas intervenciones? Entonces, tenemos que llegar a tener una especie de vocabulario en común también. Eso es particularmente importante en nuestro contexto en Ecuador porque en la educación, o sea, el Ministerio de Educación, el primer plan decenal de educación, yo me acuerdo en los primeros borradores en 2005-06, antes que lanzaron el programa, hablaron de la responsabilidad del Estado de cero a cinco años. Después, reconocieron, eso no va a ser posible, entonces cerraron eso a decir de tres a cinco. Entonces, hay que entender y respetar y aceptar quién realmente es responsable por cada edad. Y eso es muy importante cuando hablamos del cerebro porque las intervenciones en edades tempranas son muy importantes. Cuando medimos educación de calidad, hay que tomar en cuenta por lo menos doce diferentes categorías de indicadores de calidad educativa. Hay cosas que tienen que ver con logros académicos, pero los más grandes y más numerosos tienen que ver con la calidad del docente y su conocimiento de enseñanza. Y hay varios estudios que hablan de la calidad de educación en la primera infancia, entonces algunos ejemplos nos dan algunas pistas de lo que debemos medir. Pero uno de los más completos en mi visión tiene que ver con el NAIE, que revisa varios factores. El más amplio número de indicadores que existe en este momento, tan completos que tienen 417 indicadores y dividen en 10 áreas. Tienen en términos de las relaciones de todos los actores que pueden incidir en el crecimiento del niño, en el plan de estudios, qué hacen en los centros de educación temprana, la calidad de enseñanza, los sistemas de evaluación y valorización que apoyan el camino hacia todos los objetivos que tenemos. Tienen indicadores de salud, de la calidad de los docentes, de la interacción de las familias, de las relaciones con la comunidad donde vive el niño, el entorno físico y liderazgo y gestión. Entonces vamos a revisar los beneficios y los desafíos de los programas de desarrollo temprano y qué queremos decir por alta calidad cuando estamos juntos. Y vamos a enfocar más en un área de conocimiento de los docentes, de entender mejor cómo desarrollo el cerebro, cómo realmente aprenden los niños y por qué esto debe ser parte de la formación docente en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad de compartir y nos vemos pronto.